Yo me llamo Nailin Quintero, cariñosamente mis amigos me dicen Nay y tengo 31 años. Mi emprendimiento se llama Santé Cutarras y es un proyecto de innovación cultural que rescata el calzado autóctono del país. Santé Cutarras es el diminutivo de santeña. En un principio trabajamos en un prototipo, hicimos solamente dos pares de cutarras y luego el lanzamiento de los diferentes colores lo hicimos, para serte sincera en ese entonces, con Photoshop. Subimos los diferentes colores al Instagram y entonces en base a los pedidos fue que nació, como quien dice, el primer Capital Semilla. El mayor reto de emprender ha sido mantener la perseverancia ante las dificultades y ante cualquier reto o dificultad ponerle empeño para así seguir adelante y creer en la meta final. Fue un orgullo lograr que algo típico y tradicional rompiera los esquemas de que por ser folclórico y típico no le gustara al mercado que yo estaba apuntando. Sí ha sido difícil combinar mi rol de emprender en este proyecto con ser mamá al punto de que tuve que tomar decisiones en qué es prioritario. Hace tres meses renuncié a mi trabajo de seis años para enfocarme de lleno a mi proyecto. Nunca dejen de perseverar y de insistir en que es posible lograr su sueño. Quizás en este momento no es el emprendimiento el principal ingreso, pero estoy segura que si le dan la vuelta y le meten cariño, le meten pasión, le meten perseverancia, va a llegar el día en donde van a poder dejar su trabajo para enfocarse en sus sueños. Hola, soy Nailin Quintero. ¡Vamos, mujer emprendedora! ¡Impresente! ¡Impresente! ¡Hasta la próxima alcoolware! ¡Miss Inf branches! ¡Suscríbete al canal! ¡ bello года! ¡Aigg ag�je al canal! Gracias por ver el video.